Quieren joderme, afectar mi plenitud Mi trato es diferente, depende de tu actitud Aprendí a olvidar y a eso le llamo virtud Tú sigue a la mayoría y olvídate ser tú Con el alma rota, si tu opinión no aporta, no importa y mi mente no la soporta Me pregunto cómo llegué a este punto de querer ser difunto y navegar sin rumbo Cuando anochece ya todo se parece, mi presencia pesa aunque le pese Y es que ahora ya todos hacen drama, buscan fama y parece de la tele algún mal programa Di la mano al que me vio con envidia, se burló de mi caída, en fin de eso trata la vida Di la mano al que me vio con envidia, se burló de mi caída, en fin de eso trata la vida Solo por dar crédito a mis amigos es que ya soy un vendido, suelto tiros de bandido Miro fijo con sigilo al dar las 3 de la mañana, pues soy ese demonio escondido bajo tu cama No me interesa demasiado el que dirán, de pendejos agrandados que ni son el estelar No son nadie, yo no sé que se creerán, pero en su canal tienen su nombre más oficial Ahí pasó con la humildad, seguido se contradicen, rapeando de dinero en una base de uso libre Quieren fama y tan solo son las groupies, jamás había escuchado semejante estupidez En las mañanas viendo Charlie Brown y Snoopy, peleabas con tu roomie hasta que escupí el estrés No sé de fútbol, pero le voy al newbie, dicen soy un inútil jugando al Super NES Aún así tengo huevos de tanuki, más me gustas que tus boobies en el internet Viejas pederas como una tal Snoopy, yo gastando mis rupees pa' grabar buena shit No tengo pushes, y si caen van para la cama, no tengo rama, y si ahí van pa' la carnal Trabajo de una a una y se hace mía la madrugada, tengo a homies que me respaldan y el amor de casa Soy onki por naturaleza, el compromiso apesta, lo que tiras se regresa Voy a tronarles la cabeza, de analco pa' tu mesa, no le tires hate a quien grabó toda tu mierda Somos sencillos primo, por eso todo el brillo, de tanto que nos caímos nos volvimos prolijos Todos me quieren y es por como soy, aprendí de mis abuelos a no guardar rencor Aunque le busques donde sea, no habrá otro como yo Yo no tenía planeado un grupo y mira con los cabrones que estoy Hermano la gente no te escucha, porque no te quiere escuchar, porque eres malo Barras, como diría el Eptos, estas barras son más sucias como chicas de un putero Usando del tintero, ustedes dicen ya no puedo Dicen creer en Dios y al final todos ateos Me dicen Mario Kart, porque esquivo sin parar Y al final yo los alcanzo y llego en primer lugar Morros pubertos preocupados por sonar Y mi preocupación más grande es acabarme el Rómulo Mezcal El que dirán, la verdad ya no me importa Yo aquí sigo en el sofá, haciendo lo que no podrán Algunos vatos me critican mi carrera Pero esos mismos vatos aún no acaban ni la prepa Dicen ser fenómenos cuando van a rapear Y al final suena la alarma, es hora de despertar Si la gente wey, no te escucha en la computadora ¿Qué te hace pensar que te quieren escuchar en vivo wey? ¿Qué chingados te hace pensar eso vato? Si yo podría apostar mi vida que suenas más culero en vivo que en la computadora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora